Si no brinca porque eres un paco, te gustan los tipos y te pega tu mamá Un chinchero, rockero y fiestero, por siempre, por si acaso muero mañana Rodeado de mujeres bellas, volviéndose loca y saltando de rana Esta noche se prende la conga y se bota la casa por la ventana No hace falta estar dándole explicaciones No hace falta mostrarle las posiciones Ya está grande, yo supongo que supone Que saben cómo juegan los varones, la canción pone La pongo en cuatro, imagino un culo porno en un arrebato Carita niña santa, quiere maltrato Después del quinto polvo, mami, arigato Enfile una botella tú y yo Matándonos las ganas tú y yo La mami va, imagino una dama Haciendo lo que semos tú y yo Enfile una botella tú y yo Dale, dale, un culo mueve, lo mueve Quiero ver de bascota tu espalda pa' ver como el puri lo mueve Con la bamba lo bebe